Hola, buenas, aquí Glenfield y bienvenidos a otro vídeo de YouGraph Server. Volvemos con más cositas, volvemos con más aventuras, volvemos. Vale, vamos a ir echando esto para allá. Os enseño un poquito cómo está el tema. Aquí tenemos la remodelación de la casa, porque hay un bloque allí. Hay un bloque que no es de mármol. No había hecho esto todavía. Os podéis imaginar cuántos episodios llevamos recogiendo caquita del Mopper Spawner y nunca había utilizado las armas y herramientas y todo eso, y las podemos utilizar sin problema. Y aparte van súper bien. Por ejemplo, esto va súper bien. Cosas, cosas que pasan, que uno no se entera hasta que se entera. Pues eso, ya me he hecho aquí algunos drives más, algunos lo que son celdas, stretch cells. Ahora os voy enseñando cositas. La verdad es que no me acuerdo ahora en el último episode dónde habíamos llegado. Pues bueno, tenemos aquí las assembly machines, todo esto del Galactic Craft. Aquí tenemos para hacer el cohete. Tenemos aquí nuestras piezas para hacer el primer cohete, que es lo que vamos a hacer a continuación. Creo que esto es lo que me hace falta para el cohete. Esto, esto, con unas placas. Creo que esto, sí. Esto venía aquí, si no recuerdo mal. Esto iba por aquí. Y con los chests podemos hacerle alojamiento, bueno, espacio. Y ya tenemos nuestro tier 1. Vale, ahí está. Perfect. No sé si nos pedía para alguna de las misiones. Vale. Vamos aquí. No sé si recordáis que me faltaba un porcentaje. Era esto de aquí. Era esto de aquí. Refinet Iron, que es del Industrial Craft. Entonces completamos. Que aquí tenemos como estoy haciendo el Industrial Iron. Tenemos Metalformer, que nos hace falta para hacer cositas de aquí. Entonces tenemos aquí un Electric Heat Generator, que esto nos genera calor, que entra al Brassformance. Aquí entra lo que es Iron. Y celdas de aire, con el calor, pues va haciendo esto, el Iron este chungo. Y aquí tenemos el Compressor, que va metiendo aire en las celdas. Las celdas vienen por aquí. Vuelven a entrar. Las celdas vacías salen. Aquí tenemos un canal marrón. Aquí tenemos uno verde. Por el verde vienen las celdas y entran. Por el marrón salen las celdas y las devuelven aquí. Y nada. Eso sería todo. Más o menos. Y una planta de embotellado aquí. Tengo aquí varias cositas. Ahora lo veremos. Aquí tenemos lo del cohete. Y aquí tenemos esta estación que tenemos aquí ya preparado. La refinería. Que tenemos fuel. Tenemos un drum aquí. Que es donde he traído el oil. Que por allí, si os fijáis, ahí hay un marcador que pone oil. Y ya tenemos un barril entero de combustible. Ahora lo tendremos que pasar aquí para pasárselo al cohete. No sé si plantar ya el cohete de una. No lo sé. Vamos a mirar qué más quest tenemos por aquí. Esto completado. 100%. Vale. Esta es quest. Ir a donde ningún otro hombre ha ido. Entonces pues tenemos esto de aquí. El electric compressor. Circuit fabricator. Assembly machine. Todo esto son las maquinas estas que nos hacen los circuitos. Voy a quitar esto. Nos van haciendo los circuitos y las piezas del cohete. Vale. El trajecito. Tenemos aquí la NASA Workbench. Tenemos las piezas del cohete. Aquí tenemos la plataforma con el fuel loader y la refinería. Claim reward, heavy tank y hang leader. Y aquí el combustible. Fluid tank. Un basic fluid tank. Que nos dan un basic oil. Lo vamos a poner aquí. A ver si pasa para abajo. No. Entonces seguramente... Vamos a quitarlo. Vamos a quitar este de aquí también. Y lo ponemos aquí. Vale. Ahí sí. Aquí está cogiendo oil. Ah, no. No lo está cogiendo, creo. Vamos a quitar este. Un momentito. Este está lleno. Ahí está. Y esto lo vamos a dejar de momento... Yo creo que aquí. Porque después le podemos poner un conduit ahí. Vale. Esto está trabajando. Vale. Sí. Está recogiendo. Perfecto. Pues ya tenemos eso. Tarap. Tenemos que hacer una base lunar. Fuel loader. Ya tenemos. Oxygen compressor. Necesitamos Oxygen bubble distributor. Necesitamos eso. Bueno, tenemos Oxygen collector. Y Oxygen pipes. Vamos a hacer el Oxygen collector. Por cierto, aprovecho antes de hacer eso. Bueno, tenemos... Vamos a dejar estos niveles aquí. Tenemos niveles aquí como si... Si no hubiera mañana. He estado automatizando. Lo que son automatizaciones. Básicamente. Aquí tenemos un Restorent for Nance. El Resonant. Tenemos aquí un M interface. Que nos va entrando Patterns. Tenemos aquí un Pulverizer. Resonant también. También con otro M interface. Que nos va metiendo cositas. Este lo tengo con todos los aumentos. Y con los aumentos de velocidad. Este también. Se atragan un montón. Pero genera un montón. Tenemos aquí dos procesadores. Para ir crafteando. Con tres Crafting Processors Units. Y seis 4K Crafting Storage Storage. Tenemos aquí unos cuantos moléculas de asembleas. Con interface. Este tiene tres aquí. Funciona con tres. Con cuatro. Perdón. Uno, dos, tres y cuatro. Aquí el de allá también. Funciona con cuatro. O sea, estos funcionan con cuatro. Y el del medio. Funciona con seis. O sea, va más rápido. Aquí tenemos moléculas. O sea, interfaces. Que nos van aportando. Pues cuando necesitamos hacer todo esto. Para automatizar. Todo lo que son los circuitos. Y aquí tenemos otro. Que va llenando siempre de Redstone. Y nos va llenando siempre de Printed Silicon. Y aquí. Pues tenemos puestos. Los circuitos para automatizar. O sea, ha estado automatizando un poquito. Todo esto. Muy bien. Vámonos. Para afuera. Y por el resto. Yo creo que está todo igual. Creo que sí. He pasado aquí. Esto ya no sé si lo habíais visto. Ya he pasado el Daseo Trill. Para aquí. Que tiene aquí tres. Tres de estos. Que es lo que hace el CAP. Lo que limita. Para que no me vacíe lo que es esto. Porque no estamos recibiendo. Estamos recibiendo una cantidad de energía. Pero ahora mismo estamos bastante. Bastante justitos. De energía. ¿Esto cómo va? A esto lo tenía parado. Pero ya ahora mismo. Si enciendo esto. Que es el Lava Fabricator. Me empieza. A vaciar esto. Ahora la que empiece a meter cañita aquí. Blup. ¿Veis? Esto empieza a consumir. Y aquí. Empieza. A haber pérdidas. De. Pues. Casi 400. Rc por tick. O sea. Tendríamos que generar más energía. Realmente. Tendríamos que. Ahora mismo. Generar más energía. Para. Para suplir esto. Así que ya veremos. Qué forma. De generar más energía. Ok. A lo que íbamos. Oxygen Collector. Vamos a buscar esto. Oxygen. Collector. Esto de aquí. Puedo hacer. No. Me faltan piezas. Me falta. Compreset. Aluminum. ¿Puedo hacer esto? No. ¿Qué me falta? Lo del centro. ¿Qué es lo del centro? ¿Tint canisters de estos? Vamos a hacer. Alguno. ¿Puedo hacer esto? Lo puedo. Vale. Listo. Puedo hacer esto. Creo que me faltan placas. ¿No? Compreset. Steel. Entonces. Necesitamos. Steel. Tenemos algo por aquí. Vale. Tenemos esto. Vamos a comprimir estos. Con el electric compressor. Donde tengo Steel. Clorop. ¿Por qué no le está llegando energía a esto? Help. Houston. Tenemos un problema. Ahí está. ¿Por qué no le está llegando energía? Falta. Falta un cable aquí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Claro. Como he ido haciendo remodelaciones. Moviendo y todo esto. Ahora sí. Perfecto. Por cierto. Vamos. No necesitamos todas. Vamos a ir haciendo solamente las que necesito para ahora. Y ya iremos haciendo. Vale. ¿Y qué más será esto? Oxygen. Collector. Era? Sí. Necesitamos las de Aluminum. Con Preset Aluminum. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos dos más de estas que ya las tenemos. Necesitamos esto. Necesitamos con Preset Thin. Esta sí que tenemos. Vale. Necesitamos tres ahí. Y Aluminum. Vale. Aluminum. Vamos a coger esto. Venga. Craftea eso. Vamos. Plump. Vale. Y ahora Aluminum. Power Up. Power Up. Ahí está. De esto nos hacían falta un par solamente. Creo que sí. Que con dos ya teníamos suficiente. Por cierto. Vamos a dejar esta aquí. Listo. Dos de Aluminum. Y creo que con esto ya tenemos suficiente. Oxygen Collector. Ahí está. Ahí está. Oxygen Collector. Perfecto. Dejamos esto por aquí. Dejamos el Steel. Dejamos estas también por aquí. Ok. Pues ya tenemos esto también. Nos dan todo esto. Tenemos espacio. No sé si tenemos espacio suficiente. Sí. Perfecto. Y vamos a ir guardando. Porque tenemos esto por aquí. Tenemos Oxygen Tanks. Esto lo podemos guardar. No tengo espacio. Me han dado slabs. Me han dado pricks aquí para hacer la base. En la luna. Vamos a dejar esto. Vamos a echar uno al sueñecico. Dejo la cama. Dejo la cama justo. En el momento que estaba durmiendo. No, me está troleando. Me troleo. Pues eso. Tenemos que ir a la luna. Y hacer la base en la luna. ¿Qué pasa? Estábamos comentando con los compañeros. Claro. Estamos en un servidor. Entonces, que yo genere una nueva dimensión, como sería la luna, puede que le acarree un peso a mis compañeros. Entonces, pues por eso estamos mirando a ver si ya puedo despegar o no puedo despegar hacia la luna. Lo veremos. Vamos a ir dejando cositas. Vamos a ir dejando esto. Este es que nos va a hacer falta. Espera. Just. Voy a coger uno de estos. Vamos a poner de momento por aquí. Aquí, al ladito. Porque voy a dejar todo lo que tengo en el inventario. Porque vamos a hacer una cosa. Vale. Dejamos esto aquí. Esto. Todo esto aquí. Ok. Vamos por una parte. Creo que tenía aquí una bolsita de estas. Vale. Vamos a ir completando las misiones que tengo. Aquí solo me falta esto. Dos Oxygen Tanks que los tengo por aquí. ¿Dónde tengo el otro? Ah, no. Lo tenía dentro de la bolsa. Si no recuerdo mal. Ah, pero tenían que estar llenos. Espérate. Esto tenía que estar lleno. Creo que es Oxygen Compressor. Vamos a mirar una cosita. ¿No conecta? Ah, conectado solo por un lado. Vale, vale, vale. You con tu Fa. Ok. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo va el día? Ahora me faltan steel plates. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando todo? Muy bien, bonito, bonito. ¿Por qué la tengo que piciar siempre tanto? ¿Por qué siempre la tengo que piciar tanto? ¿Smoke? ¿Oxygen pipe? Ok. No sé qué es, pero bueno. Voy a coger esto. No vamos a hacer el primo otra vez. Entonces, solo funciona desde un lado. ¿Cómo era esto? No lo sé. Oxygen compressor. Ah, vale, que eran... Ahí está. Entonces, si la ponemos aquí, aquí conecta. Perfecto. Compressor tank slot. Place oxygen tank here to fill it with... Sable oxygen. O sea, necesitamos montar más máquinas para que esto funcione. ¿Qué máquinas necesito montar aquí para que esto funcione? ¿Qué máquinas necesito montar aquí para que esto funcione? Oxygen collector, ¿no? Oxygen collector, ¿no? Necesitamos el collector. Vamos a coger algunas de estas. Vale. Vale. Vale, se conecta ahí. Se supone que con esto... O no le hace falta esto. Espérate. Está cargando... Sí, sí que le hace falta porque esto está bajando. Teóricamente, esto me haría falta también en el espacio. ¿No? Un oxygen collector y un oxygen compressor. ¿No? Supuestamente... A ver... Oxygen... Oxygen... Un oxygen collector... Vamos a hacernos otro, así dejamos... Ahora son templates. Ints... Vale, bien. Templates... Vale. Si os digo que tenía pensado hacer otras cosas... Vale. Está full. Está full. Perfecto, ya tenemos dos tanks full. Esto quiere decir que esto ya está. Nos dan enchanting books. Enchanting books. Y ahora necesitamos esto de aquí. Vale. ¿Esto para qué? O sea... Vale, enchanting books, pero... ¿Qué me da? ¿Qué me da? Eh... ¿Qué... ¿Qué chant es? ¿O será random? No sé. Es igual. Vale. Entonces... Vamos a coger los things. Les digo que la idea de hoy era hacer otra cosa, pero bueno, ya que estamos con esto, pues continuamos. Y ya después hacemos lo otro. Entonces... Oxygen... Oxygen... Collector. Necesitamos hacer dos de estas. Una... Qué susto. Y dos. Vale. Dos de esas. Necesitamos hacer uno de estos. No sé si necesitamos más para el otro, pero bueno. Necesitamos hacer uno de estos. Estos. Ya está. ¿Qué me falta ahora? ¿Qué me falta ahora? Ok. Y ahora... Vale. Collector lo tenemos. Y ahora... Compresor. Necesitamos hacer uno de estos. Con lo que necesitamos hacer... Una de estas. Creo que me hará falta Steel. Creo que me va a hacer falta Steel. Compresor Steel. Me va a hacer falta. Vale. Necesitamos uno de estos. Oxygen. Compresor. Y me falta Steel. Sí. Ahí. Por cierto. Refinet. Tenemos Refinet ahí. Pero como si no hubiera mañana. Eh... Puedo hacer... Contos de Refinet. Para que me dé... Yo con tufa. Si pongo esto y esto... Si, ¿no? Teóricamente. Me tiene que hacer... Eh... Dos stacks. De compresor. De compresor. ¿No? Eh... ¿Cuánto nos faltan? De estas. Vamos a ir calculando. Eh... Oxygen. Eh... Veis. Si no la hubiera apiciado antes. Pues ya tendríamos todo, todo. Vale. Nos faltan un par por aquí. Entre que voy y vuelvo, pues se van haciendo. Me podía esperar y hacerlas todas, pero bueno, creo que es más entretenido si voy a ir haciendo poco a poco, ¿no? Oxygen. Así me vais poner Oxygen 40.000 veces. Y dos plaquitas que ya están hechas. Vale. Listo. Vale. Entonces, pues ya tenemos... Esto de aquí. Pop. Compresor. Entonces, tenemos Bubble Distributor. Fuel Loader. Tenemos aquí Oxygen Tanks. Se me ha comido un Oxygen Tank, ¿no? Tenemos esto de aquí. Eh... El Oxygen Pipe. No sé si el Fluid nos hará falta, por allá arriba. Voy a dejar esto aquí. Estoy preparando para el viaje hacia la Luna. Básicamente. Todo esto lo podemos dejar aquí. Entonces... Yo creo que lo que nos hace falta para la Luna lo tenemos aquí. Aquí. Eso y algunos... Algunos bloques. Esto es lo básico que nos hará falta hacia la Luna. Vale. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Lo que vamos a hacer... Eso ya está. Simplemente tenemos que irnos a la Luna y listo. Vamos a la parte de abajo. Por cierto, tenemos una cuesta aquí, que es esta. Aquí nos piden un barril entero de Oil y un barril entero de Gasolina. Que ya están hechas. Así que... Claim Rewards. Unos cuantos diamantes. Para adentro. Este apartado de aquí es como un... Vamos a sangrarte. Vas a craftear por craftear. Esto es lo que quería hacer hoy. Peacom and Android. Ya tenemos todo preparado. El Datapad. Bastante sencillo para hacer. El Isolinear Circuit. Es muy sencillo de realizar. Perfecto. Conseguir Tritannium y Dilithium. Check. Molecular Inscraver. Bastante sencillo. Check. Lo tenemos aquí. Tenemos aquí el Molecular Inscraver. De este lado de aquí. Aquí simplemente vamos metiendo lo que son los... ¿Cómo se llaman estos? Los MKs estos. Para esto no nos hacen falta. Pero para el otro sí. Vamos poniendo los estos. Los Isolinear Circuit. Y vamos haciendo otros mejores. Vamos mejorándolos. Charging Station. Pues baterías. Tampoco nada complicado. Si Isolinear Circuit 1. Bastante sencillo. Mater Transport Pipe o Mater Network Cable. Vamos a coger Mater Network. Porque sí. Beacom and Android. Nos piden dos cabezas de Android. Nos piden dos chest. Y nos piden tres brazos. Voy a coger el Red Tritannium Chest. Android Station. Aquí ya nos piden Isolinear Circuit MK3. Y Isolinear Circuit MK2. Entonces con el 1. Más oro. Aquí. Ponemos el MK1. Con un lingote nos hacen el 2. Y con 1.2. Más Diamond. Nos hacen el 3. Un poco para que veáis los crafteos. Porque aquí no están. Si alguno está en el mod. Y dice. Es que aquí. Le doy el crafteo. Y no me sale. Me sale que es en Truncheon Jazz solo. Pues no. Ya os he dicho. Con el 1. Más oro. 1. Más oro. El MK2. El 2. Más diamante. El MK3. Y nos da esto de aquí. Que no podemos acceder. Porque somos humanos. Y solo pueden acceder los androides. Perfecto. Entonces. Claim Reward. Y por último. Necesitamos una batería. Que la tenemos. Así que. Claim Reward. Nos dan un capacitor. Capacitor. Uno de 5 millones. No está mal. No está mal. Lo vamos a guardar. Porque también nos lo llevaremos a la luna. Puede que nos haga falta. Ok. Y por último. Que nos falta. Nos falta. El Last Chance. O sea. Estamos absolutamente seguros de esto. Mira que. Ser androide. Tiene algunos beneficios. Como no necesitamos comer. No necesitamos aire. Tiene. Eh. Duros. Como las uñas. Y tenemos especialidades. Especiales. Habilidades. Eh. No tenemos. Idea. O sea. No sabemos. Seguro. Cómo. Eh. El espacio exterior. Puede reaccionar. Eh. Hacia ti. Mira. Te digo una cosa. Eh. Solo. En caso. Te voy a dar una. Blue pill. Una pelda azul. Eh. No la pierdas. Porque es la única forma. De revertir. Eh. A fleshy. A la carne. Necesitamos. Spawnear. Al match scientist. Y speak. Eh. Hablar con él. Con cuatro. Android. Body parts. En nuestro inventario. Entonces. Ir. Al update station. Y meter. Los airbags. No sé. Lo que es. Airbags. You don't sink. To the ocean floor. Eh. Ah. Vale. Esto será después. O sea. Nos convertiremos en androides. Y después. Tenemos que ir a meter el airbags. Vale. Claim reward. Nos dan el match scientist. Que vamos a spawnear ahora. Por cierto. Vamos a ver. Vamos a ir abriendo estas. De aquí. Estos son. Greeter. Y goods. Alguna cosa buena. Caca. Caca de la vaca. Mucha caca. Y un montón de caca. O sea. Yo creo que. No hay nada. Que nos puedan dar ahí. Que valga la pena. Creo que nada. Absolutly. Nada de nada. Nothing de nothing. Entonces. Vamos a. Mármol. Ya que he estado de mármol. Puedo hacer. No 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 puedo hacer vallas con esto. Jo. Yo quería hacer vallitas. Entonces. Fence. Fence. Podemos hacer alguna así. Chula. Hombre. Podemos hacer alguna así. De eucaliptos. O de. Oh. Iron fence. Con. Iron item casing. Ya lo haremos. De momento. Voy a coger esto. Es para meter al. Mad scientist. O sea. No tenerlo por ahí. Dando vueltas. No sé si se irá. Si no se irá. Entonces. Pues vamos a prevenir. Que se pueda ir. Vamos a meterlo aquí. Hey. Mad scientist. Creo que tenemos que dejar todo lo que tenemos en el inventario. También. Vamos a dejar todo. O sea. Nos vamos a despojar. Despojar de todo. Y en el bubbles también. Que tenemos el angel ring. Vamos a dejarlo todo aquí. Perfecto. No tenemos nada encima. No tenemos nada encima. Entonces. Vamos a hablar con el mad scientist. Que se supone. Ah. Nos faltan los body parts. Para convertirnos en un androide. Necesitamos. Un brazo. Range o melee. Android. Vosotros que decís. Range o melee. Yo creo que range. No sería. Nosotros somos más legolas. Max health. Vale. Un range de brazo. Un range. Cabeza. Un range. Un range. Un range. Un range. Torso. Por cierto. Legendary. Tenemos partes legendarias. Me serviría. Todo esto. Legendary. Titanium Spine. Legendary. Android Head. Glitch Time. Max Health. Speed. Attack Damage. Knockback Resistance. Battery Use. Y este es. Glitch Time. Attack Damage. Knockback Resistance. Vamos a coger esta cabecita. A ver si me dice que tiene que ser todo del mismo tipo. Y van a coger el Spine también. Es que no sé. A lo mejor después lo podemos cambiar. No lo sé. Vamos a hablar con este. Ya tenemos las partes. Hu. Are you okay? You look tripped. How can you stand that flesh? I want to become an android. Uy. Le decimos. Finally. Get rid of that fragile body. Is the best choice. The only problem is that I need you to bring me a set of android parts before it begins. I have all the parts. Oh. Shit. Oh. Oh. Vale. Se supone que estamos sufriendo daño. Pero no estoy muriendo. O sea que. Se suponía que yo tenía que morir. Se suponía. O eso es lo que me habían dicho. Nos estamos transformando. Oh. 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 Vale. Sí. Lenfi has ended his biological existence. Y aquí estamos. Ahora mismo se supone que somos un android. Claro. Tenemos el skin. Y entonces pues con el skin no. Espera un momentito. Vamos a coger un pickaxe. Se supone que fuera de esto. Podemos seguir equipando todas las cosas. Se supone. O sea nuestro ángel ring. Espera. Dejamos esto. El ángel ring. La armadura. Esto. Uy. Pues ahí a la derecha y todo eso tenemos la vida. Tenemos la energía. Todo esto. Ok. Entonces. ¿Puedo equiparme esto? Sí. Me puedo equipar armadura. Perfecto. ¿Puedo equiparme el ángel ring? Sí. Vale. Entonces podemos flotar sin problemas. Perfecto. Ese era el miedo que yo tenía. Que a lo mejor. Si nos hacíamos androides. Que habría la posibilidad de. Que. Por cierto. Vamos a llenar estos tanks. Que los tengo vacíos. Que habría la posibilidad de. Que. No pudiera equiparme nada más. Y funciona solamente como androide. ¿Y por qué tengo otra aquí? De armaduras. Bueno. Somos un androide. Entonces vamos a coger experiencia. Necesitamos experiencia. Vamos a sacar de todo. Y vamos aquí. A lo que es el Android Station. Perfecto. Y aquí se supone que podemos ir ampliando. O mejorando cositas. Tenemos Head. Arms. Legs. Chest. Vale. Vamos a coger el Chest. O sea. Ahí se supone que tenemos. Tendremos nuestras partes. Entonces sí que. Vale. Perfecto. Nos devuelven las partes. No nos han devuelto las partes. Me han dado la cabeza. Y esto de aquí. Vale. Pues entonces. Yo creo que sí que puedo equipar. Equipar. Eh. Legendary. Esta cabeza por ejemplo. La puedo equipar aquí. Creo. Eh. Tenemos el Spine. Ahí está. Tenemos la cabeza. Ahí está. Eh. A ver. A ver. Airbags. Perfecto. Eh. Limp. Overclocking. Six Movement Speed. Cuánto. O sea. Hasta cuatro. Vale. Cuarenta por ciento más rápidos. Night Vision. Lo cogemos. Illows the player to see in the dark. Will activate drain 16db por tick. Battery capable of straightening 16db. Vale. Y lo cogemos. Eh. Health would be using matter, plasma and energy. Vale. Pillamos. Attack Boost Aquí es Nano Bots Bueno, pues cogemos Todo para adentro, tenemos energía de sobra Nano Bots Ah, claro Vale Lo puedo revertir o no lo puedo revertir Porque este me daba Nano Armor Plasma Shield y Cloak Vale, esta es una rama y esta es otra Tiene que haberlo mirado mejor Bueno, pero el Attack Boost yo creo que mejor Chance to instantly cool A weapon down Y aquí, esto es No lo puedo ver Ah, aquí está Release a burst of kinetic energy That damage and knocks Okay Height jump ¿Por qué no lo podemos? ¿Por qué no lo podemos? Requires limp overclocking for ¿Qué es limp overclocking? Batteries Teníamos aquí Uh Vale, vale Pues mola Super speed Uh Vale Uy ya ¿Qué he hecho? Vale, creo que he hecho una descarga Sí Tengo que mirar que Que tengo interacción ahí con las Vale Espérate Batteries Tengo aquí High capacity Ehh Vamos a poner Brazo Pierna Torso Creo que son las que me faltan aquí Y por cierto Esto Puedo recargar aquí No sé cómo funciona esto La verdad Del cargador Entonces Puedo poner un torso aquí Sí Puedo poner Legs Sí Puedo poner el brazo Sí Y la batería Height capacity charger Ah, vale Se supone que esto Al estar cerca de esto Nos va recargando Vale Perfecto Y aquí tenemos Pues las piezas Todo esto ¿Ves? Uy Pues no Yo pensaba que el shift Era lo que me daba Vale No sé Ok Vamos a mirar Aquí el data pack Mater replica Todo Materia Composer Esto es de esto Es de esto mismo No Esto es otra Otra cosa Creo Bueno Pues somos androids Ahora mismo No puedo No puedo Y no puedo Tampoco ¿Por qué no puedo con esto? Necesitamos Espérate Requires Heisenberg Compensator Espera Vamos a hablar con el MathSentist Un momento A ver si nos dice algo Aglian Free Good to see you What brings you here What do you What do you do to me Let's see your goods Ah mira You are no androids You will no longer need food Sleep or oxygen You can upgrade yourself With wonderful abilities In an android station And you will be able to see And do things you never imagined How I reverse it Vale No me importa Let me see your goods Vale Incendiary filter Con nueve esmeraldas O sea Le vamos a tener que ir Dando esmeraldas Vale ¿Cuántas esmeraldas tenemos? A todo esto Eh Emeralds Uh Tenemos un montón de esmeraldas Aquí ¿Cómo podemos conseguir Las mejores ofertas? Eh Este no Vale Mínimos serán dos Con el Pulverizer Y ya está O sea Máximos serán dos Con el Pulverizer 1800 1280 ¿Cuánto Nos pide? Claro Esto No tenemos lava Creo Vamos a hacer una cosa Eh Vamos a ir cogiendo Nuestras cositas Vale Pues entonces Eh En principio Puedo Ah Tenemos la La red pill Take the red pill And loose What holding Your back No sé qué es Tenemos la red pill Y la blue pill La vamos a guardar aquí Red y blue Tenemos otra de nuestras cabezas Vamos a poner aquí Blue loop Ahí estamos Perfecto Y vamos a ir cogiendo Pues todo esto El canister Lo podemos equipar En su sitio Me tengo que hacer más canisters Por cierto Así como de acto curioso El glider No nos hace falta La verdad Lo podemos guardar El ángel block Sí que nos va a hacer falta Esto lo podemos dejar por aquí El battery también Tengo dos data pads Pues tengo dos data pads Vale Eh Ok ¿Qué voy a hacer yo? Coger esto Pues somos androids ya Se supone que no nos podemos ahogar O que no nos ahogamos ¿Puedo ponerlo aquí encima Y que entre esto? No Necesitaría fluid conduits ¿Tenemos algún fluid conduit? Fluid conduit Vamos a ponerlo aquí Y aquí Blue loop Esto va a ser un insert Y esto va a ser un extract always Ah vale Es cuando caigo ¿No? Que Como que hago un pulso así Por cierto No tenemos la batería cargada del todo Vamos a mirar Controls ¿Cómo se llama esto? Galactic Craft No Inventory Inventory Matter Overbreath Android Ability Key Vale La X No Vamos a utilizar Podemos utilizar Teclas Como por ejemplo El 0 El 0 Ya tenemos algo con el 0 El 7 Tenemos algo con el 7 El 8 También Tendremos todo Numpad 5 Numpad 5 Switchability keys Numpad 0 Está ocupado Numpad 7 Open Matterscanner Numpad 8 No lo vamos a cambiar Ability Numpad 7 Switchability Numpad 8 Y Numpad 9 Open Esto Vale ¿Qué ability es? ¿Por qué no podemos? Ah vale Aquí cambiamos Entre Night Vision Ah vale Yo creo que vale más la pena Night Vision La verdad Así cuando nos haga falta Pues Night Vision Parece que cuando caigo Siempre que caigo Haces habilidad O sea Siempre que bajo Al suelo Ok Pues nada Vamos a dejar esto En su sitio Vamos a ir dejando el vídeo ¿No? Vamos a probar Antes de nada Lo de ahogarnos ¿Qué supone que nos evitamos? ¿Podemos ir por debajo del agua? Un pequeño paso Para un hombre Pero un gran paso Para un androide Me llamo Fi Glen Fi Volveré Y con la antenita y todo Mira que tenemos cara de bicho Pues no es por nada Uh por cierto Vamos a mirar Ya que estamos androidizados Vamos a mirar aquí Porque Ahora me colocaré todo esto bien Puede que tengamos más partes Más partes de androide Legendarias Vamos a soltar Tendría que hacer algo Para soltar todo esto Pero es que claro Hay partes que sí que quiero Y todavía O sea Me da pereza Buscar Si hay algún filtro Que me permita Liberar todo esto Bueno Realmente el iron Sí que me hace falta Bueno No es que me haga falta La verdad ¿Qué me va a hacer falta? Tengo millones de iron Android head Uh Legendary Legendary torso Legendary leg ¿Veis lo que decía? Y tenemos otra cabeza Vale ¿Qué dejamos? Dejamos el iron aquí ¿Veis lo que os decía? Aquí tenemos varias cositas Y tenemos plasma Softgun Vale ¿Cómo se ve esto tan? Claro Tenemos el night vision Ahora puesto Por aquí Es como súper A lo mejor lo puedo desactivar esto ¿No? Vale Volvamos aquí Legendary head Este es Menos 20% click time Attack damage Más 1 Knockback resistance Más 1 Battery usage Menos 3 Y esta es Max health Más 3 Attack damage Más 3 Knockback resistance Battery use Menos 9 Indiscutible Vale El torso Que lo tenemos normal Nos dará Más 1 en health Más 10 en speed Y menos 3 Battery usage Perfecto Android leg Nos dará Menos battery usage Y que más Tenemos por aquí Ya está No Y el Glitch time Menos 40 Speed más 30 Attack más 1 Battery menos 3 Y este solo Battery menos 3 O sea Nos estamos chetando aquí Ahora mismo tengo 96% De speed De velocidad O sea Y todavía puedo ir más rápido O sea Esta velocidad normal O sea 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 Pues nada Nos vamos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sea así Tal, like, suscribiros al canal Compartirlo, comentarlo O cualquier cosa Abajo en los comentarios Sabéis que siempre los leo Y eso es todo Espero que veáis los próximos vídeos Un saludo Y chao, chao Por cierto ¿Puedo disparar? O sea O sea O sea O sea